Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos aquí con Félix Dieguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Piloto de Eurofighter, lo tenemos ahí detrás, piloto de display de Eurofighter. Vamos a hacerle unas cuantas preguntitas ahora, que llevo preguntándome mucho tiempo, y luego a volar, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues nada, vamos a ello. Bueno Félix, pues yo quería preguntarte lo primero, ¿cuál es el mayor número de Gs y la máxima velocidad a la que has ido? Pues el mayor número de Gs son 9, y la mayor velocidad básicamente es 1.6 de Mach, eso es. Lo de los 9 Gs lo vais a poder comprobar hoy, y lo de la velocidad lamentablemente no, porque no se nos permite volar Supersónico a baja gota. ¿Cómo se llega a piloto de display? ¿Hay algún entrenamiento especial o cualquier piloto dentro de un ala puede hacerlo? A ver, realmente cualquier piloto podría hacerlo cumpliendo unos requisitos mínimos, que básicamente van atribuidos a horas de vuelo y calificación operativa, pero es lo que te digo, realmente lo que necesitas es experiencia, experiencia para conocer el avión, experiencia para conocer las performance, y experiencia para saber cómo se comporta el avión. De todas formas, aunque todo el mundo puede, es cierto que no todo el mundo quiere, ten en cuenta que estás haciendo maniobras de muy altas Gs, a mucha velocidad, muy cerca del suelo, y tiene su riesgo intrínseco. Claro. ¿Todas las salas de combate de España tienen un Flying Display Pilot? Habitualmente sí. Este año en particular ha cambiado un poco la forma de enfocar las exhibiciones, y ahora mismo solo hay un piloto de caza como Display Pilot por plataforma, no por unidad. O sea, Eurofighter y F-18. Eso es. Ah, sí. En España, el piloto que es el Flying Display, es decir, tú, ¿solamente eres piloto de Flying Display, o también haces normalmente cualquier tarea de piloto y luego además haces esto? No. Realmente esto es un rol secundario. Mi rol primario ahora mismo es instructor dentro del escuadrón de conversión operativa, con lo cual yo instruyo a los nuevos pilotos que vienen de la Academia General del Aire, ¿vale? Y luego, aparte de eso, soy piloto de exhibición. ¿El mismo avión que se utiliza para los airshows, se utiliza luego para misiones? Sí. Sí, no hay problema. Hombre, la configuración, como puedes ver, es diferente. Aquí volamos sin ningún tipo de tanque exterior o de pilón exterior, para intentar demostrar las mayores características del avión, pero ten en cuenta que también cuando volamos en misiones de adiestramiento necesitamos sacarle las mejores performance al avión, con lo cual no es necesario tener un avión en particular o tiene labores de mantenimiento particulares, no, no tiene nada especial, ¿vale? Se puede utilizar el mismo avión. ¿Cómo se crea un display? Es decir, tú, que eres el piloto, tienes una idea y la propones y te la aceptan, o alguien te lo da, o eso es como... Sí, bueno, creo que no soy más indicado a hablar por esto, porque al final yo sigo una línea que se marcó hace tiempo, ¿vale? Desde que se creó la primera exhibición, pero básicamente se crea entrando en tablas y viendo las características de vuelo del avión. A baja velocidad, perdón, a alta velocidad, a mucha potencia, entonces tienes que cuadrar todos esos parámetros para asegurarte de que puedes hacer la exhibición con seguridad. Como podéis comprobar después, hacemos maniobras a la vertical a muy baja cota, hacemos maniobras a muy alta velocidad y tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros que tenemos que respetar para que la exhibición sea segura. Y entonces, ligado con lo anterior, ¿todos los años es el mismo show o se va cambiando en algo...? Es cierto que introducimos algún cambio año a año, ¿vale? Así que a lo mejor las reposiciones, sobre todo, podemos hacerlos más verticales, más horizontales, incluso la toma final, podemos cambiar la forma de enfocar la toma, desde una inversión hasta una maniobra de tonel volado, pero normalmente, si hacemos algún cambio, es muy puntual y porque creemos que puede darle algo más de vistosidad a la hora de hacer la exhibición. ¿Tenéis alguna limitación en la altitud mínima a la que podéis volar y velocidad máxima? Sí, eso está regulado, tanto a nivel OTAN como a nivel nacional. Tenemos que respetar esos parámetros en todo momento y todas las maniobras están diseñadas para respetar esos parámetros en cualquiera de las maniobras. También, bueno, esto es una cosa que en algunos shows he visto que se pasa por encima del público, pero generalmente no se hace. ¿Esto hay algún tipo de restricción o algo? Sí, de hecho está regulado a nivel OTAN y no se debería hacer, ¿vale? En todo momento. Tenemos que respetar esas limitaciones con respecto al público para evitar que en caso de cualquier posible contingencia, cualquier posible emergencia, pues el desenlace no sea fatídico. ¿Cuál dirías que es la maniobra más complicada desde tu punto de vista? Pues a nivel de maniobra, no voy a hablarte tanto de si es más complicado o no, pero te voy a decir la más dura y la más dura es el viraje de 9 Gs, ¿vale? Ten en cuenta que tienes que mantener un viraje de 9 Gs durante unos 30-40 segundos. No es algo que un piloto experimente todos los días. En el momento en que lo experimentas la primera vez te das cuenta que es realmente duro y la verdad que afortunadamente nos entrenamos a nivel fisiológico para no llegar a situaciones de tener un greyout, que se llama, que básicamente es que la vista se te empieza a nublar y acaba desenlazándose en un lockout, efectivamente, que sería un desmayo. ¿Hay alguna maniobra en la que el Eurofighter sea especialmente bueno? Por ejemplo, el F-18 sí que me han dicho que es muy bueno a baja velocidad, puede volar con mucho ángulo de ataque y tal. ¿El Eurofighter algo en concreto? Para nosotros sí. Obviamente, en los términos que estamos hablando no voy a ofrecer datos, pero nuestro régimen de viraje es muy bueno, nuestra capacidad de ascenso es brutal, con lo cual tenemos una serie de características que nos hacen un avión a tener en cuenta en muchos aspectos. Y la última pregunta, ¿hay alguna maniobra que te haya sorprendido viendo en algún avión? Sí, probablemente la denominada Cobra de Purgachev, ¿no? ¿Qué le llaman? Ah, es esto. Sí, que básicamente es que el avión es capaz de girar sobre su propio eje. La verdad que observar eso y cualquier persona que entienda que la vea desde el punto de vista aerodinámico comprobará que es algo impresionante y que pocas veces se vea. Pues nada, Félix, muchas gracias y vamos a volar. Venga, muchas gracias y disfrutar. Ya saqué un vídeo mostrando todo lo que hicimos aquel día donde podías ver las maniobras que estuvo haciendo Félix. Fue absolutamente increíble, te lo recomiendo. Lo tienes aquí, simplemente puedes pinchar en él.